Un nuevo proyecto similar, compuesto por cuatro estaciones, dos situadas a nivel de la calle, una en el cruce de Girón Junín con Girón Alfonso Ugarte y la otra en el bucle de Santa Anita, en la vía de evitamiento, y dos en lo alto del cerro. Así como 21 torres repartidas en una línea, dividida en dos secciones, la longitud aproximada del teleférico será de 3.800 metros. La implementación de este servicio hará que el Agustino logre cambios favorables como Ahorro en el tiempo y costo de transporte. De un extremo al otro, demorarías 15 minutos. Actualmente para subir, pagas a un mototaxi hasta 4 soles, y para bajar, 2 soles. El teleférico cobraría menos. Integración del transporte. Se pretenderá unir a los sistemas del metro con un pasaje único como en otras ciudades del mundo. Desarrollo para la zona. Se generarán actividades comerciales como servicios turísticos, y la imagen de la población cambiará favorablemente sobre esta parte de la ciudad. El teleférico del Agustino es lo que necesitas para que todos disfrutemos de este medio de transporte seguro y barato.